He aquí lo que ocurrió al joven rey Dabiar. Al llegar el primer tinte del día, Dabiar abrió los ojos, perplejo, contemplándose solo en medio de la mar tranquila que se teñía de rosa y oro a su redor. Al pronto creyó soñar, mas poniéndose de pie y removiendo sus recuerdos, comprendió que estaba solo en aquella isla que había soñado hacer suya, y que por el contrario se había apoderado de él. No sabía para dónde volverse, ni cuál era el mar, ni cuál la costa. Pero luego, al tornar, vio o creyó ver un grupo de hombres que tomó por los suyos, sus guerreros, náufragos como él. Pero no eran sino el reflejo de su propia persona en los escollos y en los requiebres de la isla de los espejos. Tú eres nosotros, y nosotros somos tú. ¿Vosotros sois yo? ¿Vosotros sois para mí lo que yo para nosotros? Sí, y nosotros somos yo, y tú para nosotros eres lo que nosotros somos para nosotros y para ti.